Hola, mucho gusto. Yo les hablaré de mi reflexión acerca de los conocimientos en metodología de la investigación. Empezaré con el conocimiento mágico-religioso. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas es de que toda persona quiere creer en algo, ya sea un ser ficticio o no. Una desventaja sería de que toda persona le crea ese ser ficticio, pero en realidad no todo lo que dice puede ser verdad. Se han verificado varias cosas que científicamente son ciertas y no necesariamente por creer en un Dios. El conocimiento empírico. El conocimiento empírico dice que todo se aprende a través de la experiencia. Y creo que en cierta manera es cierto. Ya que un ejemplo sería, a mí, mi abuela siempre que me dolía la cabeza me recomendaba tomarme un café. Y yo me preguntaba cómo era posible que un café me ayudara a quitarme el dolor de cabeza. Pero desde yo decidí intentarlo. ¿Por qué? Porque mi abuela tenía experiencia en eso. Ella está más vieja que yo y sabe más que yo. Así que en ciertos aspectos puedo aprender de ella. Creo que este mismo ejemplo se relaciona con el conocimiento lógico-racional. Ya que si lo piensas, para el dolor de cabeza, las paracetamoles tienen cafeína. Y pues el café tiene cafeína. Una vez que lo piensas y lo analizas, es de que es cierto, eso puede quitarme el dolor de cabeza. En el positivismo. El positivismo se basa como después de la experiencia. Un ejemplo sería de que el positivismo no se puede dar en las matemáticas, en la química, en la física. Ya que se necesitan... Ya que eso no se puede aprender viendo o escuchándolo. Necesitas practicarlo para poder ser bueno en eso. Porque si no, pues ¿cómo lo vas a realizar? Está bien en métodos científicos, en las ciencias básicamente estaría bien el positivismo gracias a los procesos. Porque en algunas cosas puedes aprender viéndolas, midiéndolas o cosas por el estilo. El pragmatismo. El pragmatismo, como dice Sherlock, la cabeza es como un disco duro. Desechas lo que no necesitas. Un ejemplo serían de que... Hablemos de un matemático. A un matemático le enseñan acerca de las células, que es referente a ciencias de la salud. Pero de eso, ¿qué le va a servir al matemático? No le sirve de nada. Entonces ese conocimiento lo puedes echar porque no lo va a utilizar para nada en su vida. Así que no es necesario. Creo que eso se podría implementar de enseñarle cosas a las personas que en verdad no necesitan. Y no enseñarle cosas que son innecesarias para su vida. Y cómo aplicarían todas las disciplinas juntas es de que todos se basan a través del conocimiento científico. Todo conocimiento científico es una base de conocimiento para todas ellas. Yo digo que también es a través de la experiencia. En el área de la salud, yo creo que se vería en la experiencia que yo tuviera con los pacientes. Hiciera algo mal y no volverlo a hacer. Bueno, creo que esa es mi opinión aparte de todas las disciplinas. Gracias por escucharme. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias.